Sanidad de Dementor El tren donde te vas ya llega Se va toda ilusión Menos nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Y no comprenden que ella es mi vida Mi terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Dementor 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 Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Dementor Y no comprenden que ella es mi vida Si ven que estoy llorando es por tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!